Na, 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 achievement. Soy Bringas Graciela, estuve buscando trabajo después del volcán, no conseguí, me presenté en la unidad de empleo. Hice un curso de atención al cliente, que me sirvió, ahora actualmente estoy trabajando. trabajando, hice una pasantía en turismo y ahora quería aprender lo que era un currículum para presentarme a otros próximos trabajos, que es lo que quiero. Creo que todo esto nos sirve para que tengamos un futuro mejor. Yo soy Katia Pereira, de Orión de Acá de Villa Langostura. Hace un tiempito atrás manejaba un taxi, que es una empresa familiar, en lo cual yo buscaba herramientas o quizás superarme en cuanto a lo laboral. Me acerqué a la unidad de empleo, las chicas que me atendieron me dieron información acerca de distintos cursos que había. Elegí atención al cliente, me interesó, me gustó mucho. Estuve cursando, fue teórico y práctico. La parte de la práctica me tocó, me asignaron ir al área de economía de la municipalidad. Terminando el curso, eso me dio acceso, me dio muchas posibilidades para que me volvieran a llamar de la oficina y bueno, actualmente me estoy desempeñando en mi labor ahí. Mi nombre es Walter Jerez, me acerqué a la unidad de empleo con el fin de conseguir un trabajo. Aquí en la unidad de empleo me derivaron a una entrevista laboral, en la cual actualmente me estoy desempeñando en el área de recreación, en una empresa muy importante aquí en la localidad. Estoy agradecido a la gente de aquí en la unidad de empleo por el trabajo que me han conseguido y creo que es el trabajo con el cual yo quiero seguir una carrera profesional y seguir desempeñándome en ese área. Y como esto me sirvió a mí, espero que les sirva a todos ustedes, a la comunidad que vengan, se acerquen a la unidad de empleo y que vean lo bueno que es y lo interesante. Para el que no se anime, cualquier edad, no es necesario que tengan mi edad, cualquier edad puede acercarse. Yo invito a todos aquellos que quizás estén buscando estrategias o herramientas para poder superarse, conseguir o orientarse en una vocación, que se acerquen a la unidad de empleo, que están las chicas, ellas las van a ir orientando. La unidad de empleo es un espacio que tenemos que aprovechar, ya que es un equipo que nos ayuda a conseguir trabajo, nos brinda cursos de capacitación, así que es una herramienta que nos aporta, que nos aportan, que me parece que tendremos que aprovechar los jóvenes, que estemos por ahí sin trabajo, sin alguna actividad constante, es una buena oportunidad aprovechar este espacio. Aquí estamos reunidos a través de ABC y conjuntamente con la unidad de empleo y les queremos anticipar de lo que se viene justamente en este joint venture, en esta relación entre el canal de cable y la unidad de empleo de Villa Langostura, donde vamos a trabajar juntos algunas herramientas de gestión que son fundamentales para que todos ustedes, los que están en búsqueda de una nueva experiencia laboral y que quieran crecer en su ámbito profesional, cuenten con ciertas herramientas que son fundamentales al momento de poder lograr ese objetivo que ustedes están deseando el crecer profesionalmente. Durante los encuentros seguramente me van a escuchar hablar más de una vez o nombrar una palabra que es la planificación. Cada uno de ustedes debería trabajar mucho con la planificación personal, es decir, conocerse, realizar un análisis personal en donde definan sus debilidades, sus fortalezas, que hagan una planificación a donde quieren presentarse como posibles postulantes para poder lograr un puesto de trabajo que tiene que ver con nuestra vocación. Recordemos que cuando uno realiza justamente todo aquello que uno ama o que uno se quiere desarrollar en su profesión, generalmente puede lograr resultados más que interesantes, tanto a nivel personal como también dentro de la empresa, que esto va a ser muy bien recibido por sus seleccionadores o sus empleadores. Así que planificar, planificar el diseño de su currículum, planificar el diseño de una excelente carta de presentación y planificar también el cómo van a llevar adelante su entrevista laboral. Así que a lo largo de diferentes encuentros que vamos a hacer desde la unidad de empleo conjuntamente con ABC, les vamos a dar esas herramientas. Igualmente los invitamos a que visiten la unidad de empleo en la calle Cerro Valvedere al 557 y aquí los vamos a estar recibiendo todo el equipo de trabajo y los vamos a acompañar y les vamos a dar justamente todas las herramientas que ustedes crean necesarias para poder convertir debilidades personales en fortalezas y poder entonces manejar excelentemente bien una entrevista de trabajo, la cual tiene que ser para cada uno de ustedes totalmente éxitos. ¡Gracias!